Hola, buenos días, hoy les voy a hacer una mascarilla que es todo natural, me encanta porque los productos los tenemos en casa todos y bueno, es muy muy fácil de hacer, lo único que vamos a usar es arroz, aceite de coco, un poquitico y miel, y un poquito de leche o sea, esos son los 4 ingredientes, no necesitamos nada especial, solo, creo que todo esto lo tenemos en la casa y lo único que tenemos que hacer, lo más, un poquito más difícil de preparar es la crema de arroz pero lo que van a hacer es, por ejemplo, estas 2 cucharaditas de arroz, no tienen que preparar mucho, es solo 2 cucharaditas de arroz es suficiente entonces, yo las preparé de esta manera, calenté el agua, cuando el agua estaba caliente, le eché un poquitico de este aceite de coco una pequeña puntita de la cuchara, y ya cuando entonces el arroz empieza, cuando vean que está hirviendo y tiene como una agua blanca bueno, pues separan esa agua y la ponen en otro recipiente, y entonces van a batir el arroz si tienen la batidora, si no tienen la batidora, lo pueden hacer en otro, lo pueden hacer manual con el tenedor pero bueno, les va a costar un poquito más de trabajo entonces van agregando el agua que separamos, y ya vamos a lograr esta crema que tengo aquí esta pasta que ya tengo aquí preparada y bueno, esta es la base, con esas 2 cucharadas, miren toda la cantidad que preparé o sea, que nos alcanza para varias veces ¿por qué el arroz? bueno, porque el arroz nos va a ayudar a eliminar las líneas de expresión sirve también para mejorar las manchas de la piel y también para los jóvenes que tengan acné, también le puede servir para mejorar el acné y vamos a agregarle a esta mascarilla, le vamos a agregar la leche ¿y por qué la leche? porque bueno, la leche tiene vitamina A y nos va a ayudar a tener una piel más tersa y nutrida, y también es hidratante ok, so vamos a agregar solamente 2 cucharaditas de leche no tenemos que echar tanta leche miren como va logrando ser una pasta bien, bien homogénea, y vamos a entonces agregar por último la miel la miel si es orgánica, pues mucho mejor yo estoy usando esta que ya se está acabando, es miel orgánica y es muy buena porque nos va a ayudar, es antioxidante, es antibacteriana y también nos va a ayudar a exfoliar la piel, ok o sea, la miel es súper importante en esta receta y ustedes van a ver los resultados aquí le voy a agregar la miel y bueno, la ligamos, la mezclamos, la mezclamos bastante bien para lograr que se unan todos los ingredientes y ya tenemos aquí nuestra mascarilla ya tenemos aquí nuestra mascarilla que se ve así aquí pueden ver, oh, se me botó un poquito ok entonces ahora viene la otra parte cómo aplicamos la mascarilla la mascarilla la vamos a aplicar la podemos aplicar con una brochita o la podemos aplicar con la mano como menos, yo tengo esta brochita que me ayuda a aplicarla y vamos a también aplicarla en el cuello ¿por qué? porque también en el cuello se nos va a ir formando también las líneas de fracción y vamos a aplicarla de esta manera empezando por aquí siempre de abajo para arriba siempre de abajo para arriba para mismo tiempo también darle a la piel un pequeño masaje que nos va a ayudar a que los productos penetren más fácilmente si tienen, por ejemplo si tienen el pelo limpio bueno, esa es otra cosa que si tienen el pelo limpio deben recogerlo y poner una bandita para que no se le embague el pelo yo lo hice así porque en realidad cuando me quito la mascarilla me voy a y la van a aplicar así en toda la cara excepto en la su aquí siempre para arriba siempre para arriba y lo pueden hacer así y siempre van a trotar de que todo el cuello también quede cubierto después que ya tenemos aplicada la mascarilla pues esperamos como 10 minutos aproximadamente esperamos 10 minutos aproximadamente volvemos a mover la mascarilla y vamos a aplicar otro otro poco y la verdad le garantizo que esta mascarilla es super super para mi fue super importante porque va a dejar la piel muy muy lisa muy como si fuera de tu semana entonces bueno aquí tienen la mascarilla luego cuando vayan a aplicar cuando vayan a retirarse la mascarilla lo hacen con agua tibia siempre solo mojando con las manos no restringen mucho el rostro sino retirándola con agua tibia y con una toallita entonces bueno para secar también con la toallita pueden ir secando sin presionar mucho en la piel porque va a estar bien tratada entonces bueno es fácil si lo hacen de esa manera y bueno espero que les guste esta es una mascarilla que se ha usado esta no la inventé yo esta mascarilla se ha usado por muchos años y la verdad que los resultados son fantásticos yo me la puse una vez y la verdad me puso se dio cuenta que me había puesto algo en la cara aunque bueno yo siempre uso cremas que me encantan también que es de la línea artistry pero esta la probé como ahora estamos en casa y tenemos más tiempo de preparar cositas así pues bueno me encantó aquí están los ingredientes les repito de nuevo dos cucharaditas de arroz que les cocina le quitan el agua lo baten hacen una mezcla y luego ah bueno también cuando cocinen el arroz le agregan un poquito de aceite para que bueno no quede tan seca porque el arroz cuando se cocina se va a poner como medio pegajoso pues entonces le echan un poquitico de aceite de coco un poquitico de este aceite de coco o de cualquier aceite de coco si no tienen aceite de coco le pueden echar aceite de oliva entonces después que cocinan el arroz lo baten o lo tratan de lograr una mezcla que sea bastante parecida a una mascarilla y luego entonces le agregan una cucharadita de leche una cucharadita de miel hacen la mascarilla se la aplican la retiran y bueno cuando terminen cuando la hagan en casa y la apliquen me cuentan y me dicen cuáles son los resultados a mi me encantó y por eso se la recomiendo entonces bueno luego estaremos hablando un poquito más de otras cositas que podemos hacer ahora durante la cuarentena siempre cuando expliquen algún producto en la cara lo hacen de abajo para arriba para a lo mismo tiempo masajear la piel y que ayude a que el producto penetre mejor así aplicamos el producto en toda la cara y cubrimos hasta el cuello y bueno lo otro que podemos hacer cuando terminemos esperamos 10 minutos aproximadamente mezclamos de nuevo la mascarilla volvemos a aplicar otra 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 vez encima para que quede bien cubierto todos los poros de la cara y después que aplicamos esta mascarilla pues podemos esperar una hora dos horas lo que quieran pero una hora es suficiente o si no tienen mucho tiempo pues pueden hacer media hora y siempre van a lograr los resultados pero si esperan una hora van a ver que es maravillosa yo se los recomiendo porque a mi me encantó y bueno les repito los ingredientes el arroz dos cucharaditas una cucharadita de leche que puede ser leche entera aceite de coco solo cuando cocinamos el arroz y la miel que si es orgánica mejor y bueno esos son los resultados para lavar la cara cuando terminemos cuando pase la hora podemos lavarla debemos lavarla con agua tibia solo haciendo como splash de agua en la cara y bueno secarla con una toallita de esta manera solo así y dejarla que se seque y bueno podemos aplicar al final a mi me gusta aplicar esta crema hidratante que es la que yo uso después para que la piel se sienta más fresca esto es todo le quería compartir esta receta y le seguiré compartiendo muchas más porque ahora que estamos en la casa tenemos más tiempo de compartir esta maravillosa idea y bueno espero que la apliquen espero que ustedes la hagan y me compartan sus resultados esto ha sido todo por hoy y bueno nos vemos en el próximo video en el próximo video y lo reúne y lo reúne